De esa mujer lo mejor es no hablar, pues lo mejor es dejar que se vaya. Que se vaya de mí, comience a volar, lejos de aquí que se vaya. Somos dos mundos distintos, lo sé, no sé qué tiene para enamorarme. Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar, sus labios de miel, quién lo sabe. Mil corazones andan sin destinos, almas inquietas que buscar a morir. Yo no he podido soñar tanto contigo, si está tan lejos de mis ilusiones. Yo no he podido soñar tanto contigo, si está tan lejos de mis ilusiones. Te quiero olvidar, te voy a olvidar, del fondo de mi alma te voy a sanar. Tú te enamoraré, yo te recordaré, fue lo más bello que nunca alcancé. Yo no he podido soñar tanto contigo, si está tan lejos de mis ilusiones. Que seguro que lloras. Vámonos, 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 compadre. Que tú emmeresas la mejor música del mundo. ¡Eso! ¡Dios mío! Vamos a cantarlo, vamos a cantarlo, vamos a cantarlo, a ver. Todo el mundo, todo el mundo, dice. Tú has... No oigo, no oigo, no oigo. Tú... Más fuerte. Yo te... No oigo. Yo te... No oigo. Yo te... Adiós. ¡Vamos! 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 Voy al verte Con otro amor así, sonriendo tanto Yo me quedé indiferente Loco entre los dos, murió para siempre Tuve que sufrir Para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de ser teniendo tanta agua Morir de amor viviendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Por lo que decía Es mi sonrisa donde esconde el llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Porque de celos estoy muriendo ¡Vámonos, compadre! ¡Que esta noche, noche buena! ¡Feliz Navidad, Cersei! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale! ¡Sí! ¡Hipocresía! ¡Sí! ¡Hipocresía! Conocí en la taberna a mí, pedí una copa de vino Me dijo vente a mi mesa y yo le dije vente conmigo Subimos a mi eco cuarto los dos, hasta el alma los quisimos Me acompañó hasta mi barco de ti, como recuerdo mi anillo Volveré, volveré, porque te quiero, hasta tu puerto volveré Volveré, volveré, será mi estrella, si tú me esperas volveré ¡Me voy! ¡Ay hombre! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Vámonos! 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 ¡Fuerza! 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 ¡No quiero ver a nadie! ¡Tranquilo! ¡Ahora! ¡Volveré! ¡Fuerza que sea el tema de su jefe! ¡Volveré! ¡Porque ven! ¡Hasta tu puerto! ¡No! ¡No oigo! ¡No oigo! ¡No oigo! ¡No oigo! ¡No oigo! ¡Volveré! ¡Mamó lo dice! ¿Cómo es? ¡Volveré! ¡Será mi estrella, si tú me dejas volveré! ¡Miren ese pajarazo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Y también el menos! ¡Nunca de ti quería empezar más! ¡Porque ahora tengo la pena! ¡No! ¡No! ¡No lo dicen yo mi...! Que vieron pasarnos primaderas Tú, 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 y me olvidabas Tú, 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 prometiste que al volver No serían secretos nuestros besos Tú, 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 y me olvidabas Tú, 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 yo fui a terminar con él De viaje sin regreso y por eso No, 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 no Quiero que tú recuerdas Que estábamos para ver, no pierdes el mar Oye, tiene pena No debí quererte, siento ajena Porque no tengo la pena Y el que se avisa con lo ajeno Con el día le regalo un carro Coco, 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 coco El coco Me voy Me voy Vámonos que esto es chivo y se llega Todo el mundo conmigo A ver, a ver, a ver, a ver Y el que estábamos para ver, no pierdes el mar ¿Y qué? No debí quererte, siento ajena ¿Por qué? Porque ahora No tengo la pena ¡Ay, ay, 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 ¡Gracias! ¡Aló! ¡Tú me la caldé! ¡Tú me la caldé! ¡Vámonos más vaina! La neguita llamada Y así le decía Su linda pere, mija Si el niño está rabioso Quiere pelear contigo Decídelo a mi papá Si yo me encuentro tranquila Y avec la mano con mi acabete Y el negro me deja pavar Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? 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 ¡Por aquí pasó! ¡Víralo que va! ¡Por aquí pasó! ¡Víralo que va! ¡Que lo tienes tú! ¡Que lo tengo yo! ¡Los salsofones! ¡Los salsofones! ¡Los salsofones! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Oye! ¡Mándame los bailarines esos para acá! ¡Mándame los bailarines para acá! ¡Venga, muchachos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Lo que ustedes estaban haciendo allí! ¡Lo que estaban haciendo allí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Uh! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Ya ustedes saben lo que tienen que hacer! ¡Yo no quiero ver a nadie tranquilo! ¡Ni siquiera a la gente que están vendiendo las comidas, eh! ¡Vamos a hacer que Gómez Díaz se sienta orgulloso y su familia! ¡Con este esfuerzo que ellos están haciendo hoy! ¡El regalo de ustedes! ¡Hacer lo que yo diga, ok! ¡Todo el mundo! ¡El que no haga lo que yo diga es un loco viejo, un mariguayo, un amargado, un desabrio, un memo, un complejado! ¡Y todo lo que a mí me dé la gana de pensar, ok! ¡Nos fuimos entonces! ¡Y arriba la mano, y arriba la mano, y arriba la mano, una palmadita, y una palmadita, y una palmadita, y una palmadita, y arriba la mano, y arriba la mano, y arriba la mano, y arriba la mano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!